Es urgente que el gobierno dé un buen bono de amplia cobertura, que no deje a nadie que lo necesita afuera. Y por eso se habla de un bono universal, que llegue a todo el mundo. La idea del bono fue buena, pero fue poca plata, ya se fue. Y en segundo lugar, ha dejado afuera un montón de gente. Pequeños comercios, ambulantes, taxistas, mototaxistas, cantidad de gente que se ha quedado afuera y que miren, tal vez tenía algo para vivir el primer mes, pero a mucha de esa gente ya se le acabaron sus ahorros. Por necesidad, por urgencia, por desesperación, está saliendo a la calle a vender, a ver cómo se la recursea. O el ejemplo más claro, han sido 500 personas caminando por la carretera central, tratando de irse caminando 200 kilómetros a sus pueblos. ¿Ustedes creen que eso lo hacen porque les gusta mucho? No, es porque tienen una urgente necesidad para hacerlo. Pero esto rompe la cuarentena. Y entonces lo que hace es que propaga el virus. Para evitarlo hay que promover que la gente se quede en su casa. Si a cada una está en persona le damos mil soles, con la condición además de que si cumple la cuarentena no le vamos a dar todo ese dinero, si no le vamos a cobrar la multa, miren, vamos a estar reforzando la cuarentena y vamos a ayudar a la lucha contra este Dios que está en línea. ¿Es posible hacerlo? Miren, el primer tema es el tema de la plata. Esto debería ir como para unos 16 millones de personas a mil soles cada uno, son 16 mil millones de soles. El gobierno ya le dio 30 mil millones a la banquilla de las reservas. El paquete completo anunció por administrarlo es 12% del PBI. 90 mil millones de soles. Si hay 90 mil millones, hay 30 para los bancos, ¿por qué no puede haber 16 para la gente? Por supuesto que puede haberlo. Y se puede hacer muy fácilmente. Todos los DNI de los peruanos restamos a los que reciben un sueldo, que están registrados en el Ministerio de Trabajo y en el Salud. Restamos a los muy ricos que están registrados en la SUNAT Y tenemos un listado Se les abre una cuenta, se les pone la plata Con un orden para que vayan Cobrando sin desesperación Es posible Económica y operativa Ahora fíjense, se me ocurrió a mi No, digamos, lo dijo Greg Manky Un famoso economista que ha sido De derecha republicana en Estados Unidos El asesor de Bush, lo está aplicando El gobierno de España, de izquierda Lo está proponiendo a nivel internacional Un conjunto de expresidentes Incluyendo a Fernando Enrique Cardoso Y Ernesto Zedillo y Juan Manuel Santos Tres gobiernos neoliberales De derecha en México Brasil y Colombia Entonces, esto es de sentido Común, de sentido común Muchísima gente tiene necesidad Si no les damos soporte económico No podremos salir adelante en este momento El gobierno creo que está haciendo esfuerzos Importantes en la lucha contra el coronavirus El sector salud, la cuarentena Pero está fallando La plata económica Porque no está pensando En las necesidades de la gente Eso tiene que cambiar Ya Soy Pedro Franca Explicando la posibilidad De un bono universal De amplia cobertura Este es el mundo